Buenas tardes. Esta es la primera vez que la Gala Misses Internacional se celebra a nivel andaluz, lo que supone una buena oportunidad para atraer visitas turísticas y promover a Benavís como foco de atención en el mundo de la moda y la belleza. Como concejala de Turismo del Ayuntamiento de Benavís, quiero agradeceros el esfuerzo que realizáis para sacar adelante este certamen de belleza y que hayáis elegido nuestro pueblo, Benavís. Cuando me llegó la propuesta de apoyar este evento no tuve ninguna duda sobre la conveniencia de que fuera Benavís donde fuera elegida la belleza que podrá representar a España en próximos certámenes. Este evento supone una oportunidad única para las candidatas que buscan hacerse un hueco en el mundo de las pasarelas profesionales, pero también nuestra localidad y para el Gran Hotel Benavís, que ha abierto sus puertas al mundo de la belleza y la moda con la celebración de diferentes eventos cada año. Quiero insistir en el agradecimiento del Ayuntamiento de Benavís a todos los que participáis de la organización Gran Hotel Benavís, Tendencia, Belleza y Estilo, a los diseñadores y así como a todos los patrocinadores de la Gala Misses Internacional. Suerte, muchas gracias y nos vemos el sábado en la gala. Buenas tardes. Bueno, yo, ante todo, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Benavís y, por supuesto, al Gran Hotel de Benavís por el recibimiento que nos han dado. Y, bueno, comentaros eso, que tenemos lo que es la gala de Miss Internacional Andalucía y Show Star Andalucía, donde las finalistas de todas las provincias compiten por esos premios el sábado 25. Especialmente también quiero agradecer a todos los patrocinadores que hoy tenemos aquí con nosotros a Mira Boutique, que es parte importante para nosotros porque van a desfilar las Misses con sus bikinis y también tendremos un poco de su colección por parte de la Escuela de Tendencias. Y, bueno, pues eso, que tenemos muchas ganas de que llegue el día, que tenemos todo ya preparado y, sobre todo, eso, agradecer a todos por la participación, la colaboración por parte tanto de patrocinadores como el hotel y, bueno, y Dunia, que está aquí a mi lado. Bueno, pues por parte del hotel nos gustaría agradecer por contar con nosotros a Tendencias y Estilo, Show Stars y la delegación de Miss Internacional, por contar con nosotros, con nuestro equipo para la organización de una gala, de una repercusión internacional. Estamos encantados con todos ellos. Agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Benajavís también. Y, bueno, estamos trabajando con todo nuestro equipo para hacer de la gala un día muy especial y esperamos que tenga mucho éxito y sea la primera de muchas otras galas también. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Quisiera dar agradecimiento de estar aquí con todos ustedes. En sábado las chicas van a desfilar en nuestros caftanes que están preparados, sobre todo, para este evento. También vamos a entregar la harfa de Miss Amira. Bueno, ya comentaron que para nosotros todo empieza el día 24, que tenemos el recibimiento para todas las finalistas de Andalucía aquí en el hotel. Sobre todo la disponibilidad de ellas, como tanto de las finalistas como los patrocinadores. Quiero que sepáis que, bueno, que ha sido un esfuerzo muy grande por parte de todo el equipo, para que todo salga lo mejor posible. Aquí tenemos dos de las finalistas que venían en representación a sus compañeras. Y, bueno, que os esperamos allí, que tendremos grandes diseñadores como Gemma Muñoz en flamenca, Julio César Bataglia en los trajes de noche. Tendremos Arte Peina, Amira Boutique, como ya la tenemos aquí, Harro Café de Marbella. Bueno, y mucho más. Valery, ya veis que hemos tenido mucha suerte en lo que es el patrocinador y en colaboración en todo. Y, bueno, esperamos que el día 25 estéis todos aquí con nosotros y que lo disfrutemos. ¿Cortamos el horario también? Sí, bueno, el horario de la gala estará abierto al público ya a partir de las seis y media y la gala empieza a las siete. Programado tenemos que terminemos de poner la banda a las finalistas y ganadoras a las once de la noche y después podemos disfrutar de música y un baile aquí en la sala del hotel. Bueno, y os esperamos a todos, claro.